... ¿Quién está el fondo de Lárabe? Aquí está la gente de Lárabe, allá para la cancha. ¿Domingo de carnaval? Aquí está el papi, el papi de la gente. ¿Qué pasa su favor? ¿No bien? Aquí está la gente de Lárabe. La gente es raugada, la gente es raugada, la gente es árabe, es una crítica constructiva. Dígala, dígala, ¿a quién la quiere decir o qué? Sí. Dígala aquí para que se vea. ¿Por qué siempre Sporting? ¿Por qué siempre Tauro? ¿Por qué siempre equipo de la capital? Y no nosotros que estamos trabajando con el árabe haciendo un trabajo bien bueno y no dicen las cosas malas? Aquí estamos, domingo de carnaval estamos aquí con el fútbol acá. El gran ñato, el ñato de la gente. ¿Todo bien? La jugada. Julio. ¿Todo bien aquí, hombre? Con todo, con todo, señores, con todo. ¿Y por qué el óleo el árabe saliendo de verde? No, vamos a calentar. ¿Van a calentar? Sí, señor. Dale, está bien. Ok. ¡Odio! ¡Ey, brother! Yo he escuchado una prédica de un apóstol bien conocido aquí mismo al lado de Costa Rica. El hombre decía que el potencial lo tenemos nosotros para vencer y para alcanzar grandes cosas dentro de nosotros mismos, en nuestro interior. O sea, que si nosotros nos proponemos hacer las cosas bien, las vamos a hacer. Si nosotros nos proponemos hoy ganar, todo el mundo mentalizado, todo el mundo ayudando al compañero, todo el mundo metido en lo que tiene que hacer, en el trabajo de la semana y hoy es el examen, lo hacemos. Así que, ¿cuánto estamos en vitoria aquí? ¡Venga, venga, venga! ¿Ese es el propósito? ¿Sí o no? ¡Sí, señor! Ya, en nombre del Padre, del Espíritu Santo, amén. El Estado del Padre, del Espíritu Santo, amén. ¡Hitoria! ¡Bien, Potem per! ¡Poraleme! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gabriel, el 12 de la Gabuneta! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, chiringa! ¡Gracias! ¡Un aprovecho! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, 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 fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera!